32 organizaciones frijoleras de todo el país, entre ellos de Los Chiles y Opala, se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa este miércoles. Ellos piden que no se apruebe una iniciativa que eliminaría el convenio del CNP con las instituciones públicas. Además, defienden los precios, ya que consideran que son justos y aseguran que continúan produciendo gracias al programa de abastecimiento institucional PAI. Bueno, más que todo nos trajo que nosotras como asociación de mujeres nos perjudica que quieran terminar con el convenio del PAI, porque es un beneficio para la familia y para los productores de la zona norte. En las zonas rurales es muy duro, digamos, todo, cosechar nuestra producción y por medio del PAI los agricultores y tanto la familia nos beneficiamos porque es una ayuda para la familia y también es un precio justo y en cambio los intermediarios siempre nos pagaban lo que les daba la gana. La reforma nace luego de que se cuestionaron los precios del huevo y el frijol, los cuales consideran elevados. Sin embargo, los productores señalan que erradicar el abastecimiento a instituciones públicas provocaría grandes problemas económicos para decenas de productores en el país. El SNP y el PAI no pagan sobre pesos a los productores de frijoles. Todos los superiores del PAI, de granos básicos de frijoles, somos gente trabajadora honesta que está vendiendo su cosecha a un precio justo y no es mentira que estamos importando frijoles. Queremos hoy decirle a estos diputados, señores, el agro se respeta, el agro merece justicia y hoy que estamos esperando 200 años de ser independientes. Es injusto que le achaquen al agro, que le achaquen al sector frijolero, cosas que no son. El PAI beneficia a muchas personas, principalmente a los productores. De aprobarse la reforma al artículo 9 de la ley orgánica del CNP, las juntas administrativas y de educación podrían comprar los suministros a otros productores si lo consideran necesario. Gracias.